Hola mis bonitas hermosos, preciosos, cruz, cruz y las cosas más bonitas que he visto esta semana. ¿Cómo están? Espero que estén re bien. Yo la verdad estoy súper enferma. Hi, my name is Virus. No, en verdad estoy enferma y estoy de mal humor y molesta y ese tipo de cosas que suelen pasar cuando te enfermas y quieres que te hangrían, pero eso no me quita las ganas de hacer un hermoso review para compartirlo con ustedes. ¿Y saben qué? Los extrañé mucho. No me hagan eso, me dejan sola. Les cuento que ahí tuve mi primer encuentro con una pantalla de 240 Hz y yo en verdad tenía la teoría de cómo funciona una pantalla de 240 Hz. Sabía como todo el mundo, ¿no? Por eso aproveché que ViewSonic había hecho un lanzamiento lanzando su nueva línea gamer. Yo sé, yo sé repetir dos veces lanzando, pero soy enferma, ya entiéndanme. Y entre esta línea que ha lanzado están los monitores gamer que están súper chéveres. Full HD de 140 Hz y 240 Hz. Por eso hoy llega al canal XG2530. Probablemente se te venga a la cabeza el qué significa 240 Hz o cómo puedo relacionarlo. Ya, de manera sencilla y simple, piensa que la cantidad de Hz que vas a tener en un monitor te va a permitir tener una idea de cuántos frames por segundo vas a ver. Sí, FPS exacto. Si tienes 240 Hz significa que tienes 240 FPS. ¿Cuáles son las ventajas? Mientras más imágenes por segundo ves, el cerebro procesa la idea de la constancia visual con más detalle. Y lo chistoso de eso es que al mismo tiempo, como ves tantas imágenes en tan poco tiempo, tu cerebro recibe una falsa sensación de cámara lenta. Porque procesa todo lo que le estás entregando súper rápido, aunque no lo creen, le da tiempo para poder pensar en una solución. Por eso dicen que los gamers amamos ese tipo de pantallas porque podemos reaccionar mucho más rápido. Obviamente si en un segundo estás viendo 240 imágenes, tu cerebro va a ser un... ¡Oh, ya se ha que hacer! Ojo, tengan en cuenta que el cerebro es quien reconoce las imágenes cada vez más rápido, ¿eh? ¡Qué calma! Lamentablemente no pudo hacerlos vivir esa sensación, ya que cuando intenté hacerlo me di cuenta que desde el momento en que ustedes reproduzcan este video en sus casas, no van a poder tener esa constancia, ya que sus monitores no van a poder captar las 240 imágenes por segundo, porque probablemente tengan unos 60 FPS. ¡Ya lo intenté! ¡No funcionó! Bueno, vayamos empezando con el unboxing y veamos qué trae dentro. Dentro de la caja encontramos la ViewSonic XG2530, el cable de alimentación, cable HMI... Esta cosa, que es la base, se le llama peana, ¿ok? Peana. Entre sus características tenemos el tipo de pantalla es panel TN, tiempo de respuesta de un milisegundo, tasa de refresco de 240 Hz, soporte extra en tarjeta gráfica, sí, con AMD, FreeSync... ¡Oh, qué bello! En la conectividad tenemos un puerto HMI 2.0, un HMI 1.4, un DisplayPort de 1.2, dos puertos 3.0A y un puerto USB tipo B. Minijack 3.5 milímetros... ¡Oh, todavía tenemos Minijack aquí! Altavoces 2BWX2 estéreo. Con todas estas características estamos hablando de un monitor de alta gama para gamers. ¡Woohoo! Hablando un poco más técnico, este panel TN incorpora un brillo máximo de 400 CD sobre M2 y un rollo de contraste de mil a uno, de mil dos puntos uno. Por si acaso MS2 significa... Candela por... Candela por metro cúbico. Y se usa para medir la cantidad de luminancia que hay en un espacio muy revisado para medir el brillo en los monitores. Este tipo de paneles tienen muchos puntos fuertes, pero flasquean ligeramente en los ángulos de visión. Y los colores son ligeramente menos vivos, tampoco no tanto, pero sí hay una ligera diferencia. Como ya saben, ViewSonic tiene una línea de monitores que te muestran los colores exactamente como son. Ya, mucho drama, lo siento. Y los colores no son tan nítidos como en las pantallas IPS. Y si eres un poco quisquilloso, tranquilo, porque puedes recalibrar la pantalla y eso le mejora mucho la imagen. ¡Te sobran frames en los ojos! En la parte inferior de la pantalla están los botones para gestionar el OSD, interfaz de configuración que incorporan diversos equipos de video, donde puedes configurar el monitor a tu gusto. Este tipo de pantallas viene preparado para la tecnología AMD FreeSync. Cuando la tarjeta gráfica de tu PC es AMD, permite eliminar el efecto tiering, minimizando los tirones y retrasos en la entrada. En traducción es súper simple, permite que las tendencias sean mucho más rápidas y fluidas, y más agradables cuando estamos jugando. Y te fabrica tres circoperfiles para que tú elijas el que más te gusta, dependiendo el momento en el que estás. En conclusión, los monitores de ViewSonic XG2530 están diseñados para poder satisfacer a ese gamer que le encanta jugar en alta resolución. Recapitulemos. 240 Hz o Hz viene a ser igual que 240 FPS. Entonces, si estás jugando contra alguien que tiene 60 FPS por segundo, tu cerebro va a poder reaccionar mucho más rápido ante lo que está sucediendo, porque le da más información. Sí, 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 es mentira eso de que los ojos solamente ven a 60 FPS. Es mentira, el ojo ve mucho más. No sé cuántas exactamente, pero sí les puedo dar un ejemplo muy simpático. Un corredor de rally está entrenado para poder reaccionar a tiempo muy veloz cada curva que va a dar, ya que tiene décimas de segundo para hacer una curva a la derecha o una curva a la izquierda. Eso quiere decir que su vista capta más imágenes por segundo que alguien normal que puede manejar a 40 km por hora. Tomando eso como teoría, podemos decirle que el cerebro va a reaccionar a la cantidad de estímulo visual que tú le des. Probablemente te marees un poco, pero todo va a mejorar siempre y cuando la vayas entrenando a que observe más frames o que analice más información en cortos periodos. Por eso que las personas que usan este tipo de monitores tienen la sensación de que las cosas pasan mucho más lento. Entre las cosas geniales que incorpora este monitor que me encantaron es que incluye tecnología 3.0 en la pantalla para que tengas más puertos USB. Además tiene la posibilidad de usar la tecnología al ver el FreeSync. Que sabrías que en esto es una RX 580. ¡Podrías aprovecharla al máximo! ¡Pero es que son 8 GB! Algo que me agarró de sorpresa al aprender es de que en verdad los monitores ahora tienen drivers para que puedan ser compatibles con el sistema operativo. Tiene lógica, porque la tecnología avanza tanto y también los monitores y tienen que hacer match. Y no van a poder hacer match si no se entienden. Y para que se entiendan tienen que usar software y parches. Me dejo entender, ¿no? ¡Yo no! Bueno mis boys, es tiempo que me vayan. Saben que los amo, los adoro. Por aquí les dejo la información de mis redes sociales y pueden seguirme por cualquiera de ellas. Me motiva un montón cuando comparten mis videos porque me dan la purpurina y me dan el cocoro para poder subir más contenido. Si quieres ver alguno de mis videos, te los dejo justamente por aquí. No, por aquí. Te los dejo aquí. Y si también te gustan, dale también, subí un aventurado, like y ese tipo de cosas bien moronas, bien chulísimas. ¿Ok? ¡Chau! ¡Los amo! ¡Mua! ¡Cocoros! ¡Cocoros! ¡Influidas! ¡Cocoros! ¡Cocoros! Gracias.